Música Bueno, yo creo que lo que más se aprecia en estos reencuentros es tener la profesión acá cerca y estar viviendo cada momento y que tenerlo presente y poder estudiar y tenerlo todo en la mente es muy lindo tanto como tener ese círculo musical de todos los chicos, de grandes y tenerlo muy unido a ese grupo es muy lindo todo y más vivirlo, estar presente y no tener que verlo en el Zoom como era el año pasado estar así es increíble Bueno, en estos encuentros pienso que lo que más se aprecia es bueno, por un lado poder tocar junto al maestro practicar los ejercicios las técnicas que nos corrija pero también quizás se valora bastante lo que es ese espacio que se abre entre los alumnos y el maestro Bueno, maestro gracias por venir hasta acá con el esfuerzo del profe y tuyo por compartir tus experiencias y tu sabiduría y espero que puedas venir otras veces y tuyo y tuyo y tuyo Gracias, maestro, porque me has ayudado en cosas que no entendía. Es que me ayudaste un poco. Además también de su bondad, de su carisma, de todas las cosas que tiene para decir. Son un montonazo y realmente todas son interesantes, ¿no? Creo que nunca nos cansamos de escuchar al maestro. Gracias, maestro.